Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's VLG1X2 Y bienvenidos chicos al episodio número 12 más 1 de esta increíble serie de este nuevo FNAF que me está encantando chicos Y me acabo de dar cuenta de que Golden Freddy iba arriba que es donde yo lo quería poner originalmente Así que en el centro va a ir Puppet como nosotros ya sospechamos Pero bueno chicos si queréis saber de dónde saqué a este increíble Golden Freddy os recomiendo mucho veros el episodio anterior Que fue el episodio número 12 que a la que bajéis en la descripción tendréis una lista de reproducción Con absolutamente todos los episodios que hemos subido de Hellpunched 2 al canal Os recomiendo ver los vídeos anteriores para tener el contexto y el hilo de toda la historia o lo que sea que está pasando aquí Así que vamos a quitarnos nuestra máscara y vamos a jugar a un nivel nuevo del mundo real chicos Y os dejé una intriga hace unas horitas con la episodio anterior después del susto que casi nos da baby Y mi juego que quiero jugar es Cine Fazbear Quiero ir al Cine Fazbear, quiero ver que ocurre en el cine, quiero ver como es el cine Quiero ver un poco que es lo que ocurre ahí Y también porque seguramente será un nuevo escenario lo que significa posibilidad de nuevas monedas Así que Cine Fazbear, allá vamos Cine Fazbear, sirve palomitas de mantequilla Había leído clientes, digo, las palomitas son clientes Sirve palomitas de mantequilla calientes y batidos Fazbear con un buen margen de beneficio Ok, vamos allá Habrá una minilina en las palomitas, vamos a verlo Ok chicos, eh, hola Tú, hay algo ahí en la oscuridad tío Prepara los pedidos de los aperitivos antes de que comience la película Echa bien los ingredientes o los clientes se mosquearán Combina un refresco y un aperitivo en la máquina de batidos para hacer uno Ah, o sea, cojo un refresco, le imito algo y lo evoluciono o algo así Ah, qué moderno, vale Ah, vale, claro que sí, endoesqueletos Un cine, aperitivos o un endoesqueleto Vamos a tirar un endoesqueleto aquí también No dejes que los endos se acerquen Un saludo, una Fazbear para asustarlos Claro que sí, no podía ser aperitivos y película Tenía que venir endoesqueletos, claro que sí Vale, eh, what? Uh, ah, no, gracias Ah, Dread Unit, socorro Oh, palomitas Que por cierto, Dread Unit es de Security Bridge, ha regresado Eh, vale Oh, avalancha de pedidos Deja que busque basura, compañero Mira cómo se hacen las palomas Mira qué bonito Deja en los comentarios cómo se hacen palomitas en vuestro país Sé que en Perú son, eh, canchitas, creo En España son palomitas Lol, eh, mira Si me pongo así puedo verle las palomitas un poco Lol, lo veis, ¿no? Se, 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 se No, eso que sonaba que era chica Eh, creo que he visto a chica He visto a chica, eh, eh Ah, ah, es Shattered Chica Creo que es Shattered Chica Bueno chicos, eh, estamos en el teatro de Security Bridge Solo que está como en ruinas Eh, no Podemos Oh my god, vale Sí, es Ruined Chica Tenemos Chauda Podemos hacer Chauda No Han hecho un Chauda en VR, tío Han hecho un Chauda en VR Del póster de ruin El nombre en clave No tiene mi palomita, chica Las palomitas son para Los robots Creo que todo es para chica, eh ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, tío! De verdad, wow, chica, tío Eh, una vez he intentado ¡Oh! Nuevas bebidas Tenemos el Exotic Rebash Tenemos una nueva bebida que es Eh, DJ No llego a ver Chica No llego a ver que pone ahí Pone, eh, Tecno Cooler Tenemos Chica Chica Chuu Chica Chug Chica ¡No! Tenemos Chica Chug Tenemos el clásico Madre mía, tío, por favor Tenemos el clásico Sodaroni ¡Qué guapo! Tenemos Nachos Perito Caliente Pizza y el Chouda de Ruin Chica, le voy a lanzar esto, eh ¡Quita! Vale, eh Monedas Aquí hay que ver monedas Por favor Una monedita Chica Te lanzo una Disappointment Chip, eh Han regresado las Disappointment Chip Han regresado los Meat Bites La mantequilla para un ¡Chica! ¡Fuera de aquí! Tenemos mantequilla para uno de nuevo Tenemos, eh Barrita de limón de ¡De chica! Eh, palomitas Eh, esto ¡Oh! Vale, son unos de Sister Location Vale Chica, fuera de aquí También tenemos Unos pretzels Moosos Unos más que otros Bueno, de hecho Todo está mooso, tío Es asqueroso Es un poco asqueroso Todo lo que viene siendo Niveles de comida Eh, y pone Blegiomaric ¿Qué suena? ¡Eh! ¡Fuera! ¡Maldito pollo! Vale, eh Estamos en el te Puch Estamos en el teatro De Security Bridge Pero está como Arruinado en ruinas Y pone Pizza, pizza, pizza Esta es la parte Donde el teatro Estaba yendo para allá Y esta es la entrada Que bueno, está Está llena de asura Por cierto Vamos a morir por chica Chica Deja que busque monedas Antes de mi Inminente muerte Y jump escape Pero por favor Que ruido Madre mía Chica, por favor Relájate, compañera Vale, y ahí va mi muerte Y ahí va mi muerte Y ahí va mi muerte Chica Fuera aquí Ala Ruiner chica, chicos Es ruiner chica Interesante Vale, me voy a centrar otra vez Eh Vale, eh Vaya cagarruta, chicos No sé si Hay más monedas En el juego Porque me voy a arrancar La cabeza La arrancar la cabeza Como me haya quedado Sin coins, eh Que alguien me deje En comentarios O algo Si de verdad Me quedan ¿Dónde está el staff El cocinero? Si me quedan Monedas o no Porque ya me estoy asustando No veo monedas Por ninguna parte, tío No, es que No veo monedas Por absolutamente Ningún lado Y me estoy preocupando, tío Me estoy preocupando Que flipas Esto como va Vale Eh Wow No hay nada, chica No hay nada Oh my god Lo siento No había nada Oh, oh Oh, 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 oh Oh, ok Vale, un fallo de tres Supongo Vale Eh Exotic Eh Prebash Más Exotic for one person Hace un refresco exótico Sodaroni más Meat Bites Eh Sodaroni Eh Como Smoothie No es como un smoothie Tío Eh Chica Chú Más Chica Lemon Bar Batido de fresa Y eh Tecno Cooler Más Disappointment Chip El de este Y si mezclamos Sabres raros Como Mantequilla para uno Y Lo mezclamos Con Mantequilla para uno Y sodaroni ¿Saldrá algo raro? ¿Qué saldrá? Chica A ver Ah No puede ser Chica Vale Eh Vamos Vamos a Ah, esto son salsas Ok Puedo tirar la salsa directamente a la basura Hay que lavarse las manos, chicos Antes de cocinar, eh Siempre antes de cocinar Chica Siempre antes de cocinar Hay que lavarse las manos Con jabón Más jabón Y más jabón Por favor, chicos Eh Fuera Fuera Vale Necesitan Eh Tres mantequillas para uno Ya llévate un bote entero De exotic butters Madre mía Vale Mantequilla para uno Mantequilla para uno Mantequilla para uno Meat bites Eh Vale Necesitamos meat bites Y palomitas Y palomitas con Nachos con queso Hola, chica Vale Eh Palomitas con ¿Esto qué es? Ah Mantequilla y queso Oh, vale Esto es nachos Vale Y Chica Lleva el pedido al siguiente cliente Chica El pedido No mates, por favor Vale Creo que le ha gustado Creo que le ha gustado Vale Eh Quieren Eh Exotic Sodroni Y chica Chu Oh my god Exotic Sodroni Y chica Chu Vale Eh Chica Fuera Unas Disappointment chips Unas patatas Decepcionantes Y un Chouda Con Salsa de nachos De queso Chouda Con Esto Vale Chica Fuera Y ahora Sírvele esto a los clientes No me tires la Me me tires la comida Vale Vamos chica Pero chica La comida Chica ¿Qué te he dicho? Eh Yo parejo Y aquí un Un psicópata En plan Llevándole Llevarle la comida ¿Quién? Está abandonado Esto hace años Es como aquí Ya no hay nadie Tío Oye Y el menú No había dado cuenta Ah Creo que lo han reutilizado De ese Chica Fuera No lo han reutilizado Pero no estoy seguro Vale Quieren Chica Exotic Y Tecno Y Mid Bites Chica Fuera Fuera Aquí Eh Oh 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 Que asusto Por Dios Vale Eso no me lo esperaba Eso no me estaba esperado Vale Eh Chug Electro Quiere todo menos Sodaroni Pues eso Es el más rico Por cierto Chica Que te he pillado En 4K ¿Eso es un endo? No No va en mi cámara Oh Si que es un endo Oh my god Vale Hay un endo esqueleto Por ahí Chica Llévate el pedido Hay un endo Detrás Había Había Bueno Vale Me da igual Chica Vete Tío Escucho cosas raras Tío Vale Eh Quiere unos Chica Oh my god Eso es el creepy Vale Eh Uy Pues ya Vale Ya Digo Ya cagamos Vale Necesita un chica Un chica chugi Eh Tú Que te veo en la oscuridad Tío Ya me está agobiando Eh Espera Que hay tiempo Fuera Deja mis palomitas Tú Fuera Hay que pagar Para entrar aquí Eh A la cárcel Oh oh A la cárcel Vamos Eh A tomar por saco Vale Eh Necesita un chica chugi Fuera Os he hecho un chica chug Y mezclarlo con un Lemon bar Lemon bar por aquí Chica chugi Por aquí Y ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mi basura Chica Vale Eh ¿Cómo que no? ¿Es un chica chugi? ¿Por qué no va? Chica No me No Va Voy a morir ¿Por qué no va? Chica chugi Más lemon bar Funciona Ah Ponte un vaso aquí Ah Vale Oh my god Hola buenos días ¿Qué tal? ¿Me quieres chocar la mano? Pues yo no Vale Eh Smoothie Vale Eh Nachos con mantequilla Nachos con mantequilla Por aquí El smoothie Por aquí Un pretzel Con nachos con queso Un pretzel Con nachos con queso Butter for one Y McMeatvice Y me muero Porque soy imbécil Bueno O sea Eso ha sido Bastante Bastante lamentable La verdad Eso ha sido Bastante lamentable A mí los niveles De hacer comida No me gustan Bueno A ver Si que me gustan Pero Me agobia demasiado Tío Eh Vale Lo tenemos ¿Eh? ¿Se ve como todo? Me muero No llamo a casa ¿Eh? ¿Quién? Tío El cocinero ¿Dónde está? Vale Vamos a hacer speech run Avalanche de pedidos Ok Vale Eh Madre mía Vale Eh Está un Tecno Cooler Tecno Cooler Plus Patata Dos lemon Y midwife Patata Dos lemon Disappointment Y esto Chica Venga Llévatelo Perfecto Lo he hecho bien He hecho speech run Sabes chica Lo que es Un speech run Un Speech run Si sabe lo que es Un speech run Que grande Chica Vale Eh Dos tecno Vergas Tecno Verga Por aquí Eh Batido Exótico Necesita otro Batido Exótico Otro Dj Necesita Un trozo De pizza Con Esto Más Un pre Voy a coger Mejor el que no Tenemos Un pretzel No con esto No Un pretzel Con esto También Vale Necesita otro De estos Aquí necesita El refresco Aquí Butter for one Perfecto Fuera Vale Creamos el batido Exótico Y marchando Venga chica A lobular Ten cuidado Que más tiene aquí la chica Vale Tío Pallasa Esto no lo llevo Que rico ¿No? Vale Siguiente Oye Pregunta Si pongo un vaso aquí Y me invento la receta Como Disappointment Con esto ¿Va? No Eh 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 Chica Vale Eh Butter for one Eh Chica Two Ah Meat bites Bread For one Ah With ketchup Oh my gosh Tú Oh my god Me va a mandar a la cárcel Eh Ah Chicachu A secas Mira chica me salva la vida Tío Es que además es pana Yo Yo te quiero mucho Chicas Porque Sé que me En realidad No me odias Y me estás salvando De los endosqueletos ¿Verdad? Uy 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 No No me estás salvando Se ha enfadado Pero si tengo pretzel Con ketchup Desgraciada Ah Pretzel Y lo otro es diferente Chica desgraciada Pues no me tiras la comida Madre mía De verdad Eh Ah Vale O sea Que Hay gente que pide el podrido Vale Vale Butter for one Y meat bites Butter for one Meat bites Eh Entonces ¿Qué pretzel es el pretzel? Este es el pretzel Chicas Pantalendo Buena chica Nunca mejor dicho Vale Ah Mira Pretzel de carne Que guarrada Vale Eh Eso es asqueroso Vale Quiere un pretzel De carne Con ketchup Quiere un pretzel De carne Con Esta cosa Quiere Un Chouda Con ketchup Quiere un Chouda Con ketchup Eh Tiene un Pretzel Normal Con Mantequilla Y te doy Una Bebera Exórica Me llevo la cama Es que la cama No hace falta Si a chica Si a chica se lo das Todo el tiempo Chica mata Los sendos Por ti Tío Les traen la comida Y se mueven Tío De una digestión Perfecto ¿No? Sí Mamma Mía Vale Eh Bebidas Primeros Tecno Cooler De DJ De DJ Music Man Eh Un perro Perro caliente Que no le llaman Perro caliente Es perrito ¿No? Perrito caliente Eh One palomit One palomit Por aquí One refresco Por aquí Eh One meat bite Por aquí Chica Eh Vale Ahora vienen dos En dos Qué bien Butter for one Y bebida exótica Butter for one Y Bebida exótica Chica Fuera Vale Eh Una Dos Siete Cosas Tengo siete Cosas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mira Coña Chaval Vale Eh Perro caliente Eh Palomitas Yo no puedo vivir así Eh Perro caliente Ah Son dos perros Calientes Vale Hala Marchando Madre mía chica De verdad Que estropicio Por favor ¿Qué tal? Bien ¿No? Vale 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 Abrancha Completada ¿Sólo hay una? Pues menos mal Porque ya Ya se pone difícil Tío Aunque moriría Tres sendos O que te vinan Por los lados Que es muy difícil ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? Shatter Ruine Shatter Chica Chica destrozada Agua 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 Que asco Pero es el de carne ¿Qué guarda es esa? Es como una sal Agua No quiero saber ¿Qué es? No quiero saber Ni qué ha hecho Faber Entertainment Mentira ¿Verdad? Bueno Aunque Estos están en Estados Unidos Ya Me lo Creo todo Algo ha cambiado Un mensaje para ti Cerca de Los proveedores De alimentos Los proveedores De alimentos ¡Oh! Otro mensaje Vale El mensaje Es Una basura Y la gente Está tirando Muchas cabezas De chica Chicos Creo que estos mensajes Son algo importante Para Desbloquear cosas Creo que son algo importante Para desbloquear cosas Creo que sí chicos Esto debe ser importante Para desbloquear cosas Pero no sé El qué O sea Una basura Y tiramos Cuatro chicas Significa que tengo Que ir al minijuego De la comida Y tirar Cuatro lemon bars De chica A la basura Vamos a intentar eso Y aquí está Mi asqueroso Pretzel de carne Qué asco tío No, no estaba tan mal O sea Lo que nos dan Este equipo Son mensajes De cosas O sea Lo de Helpie Es Golpearle Cuatro veces O algo así Puede que se refiera No lo sé Cuatro golpes De Helpie Un portal De las estrellas Que cerca del portal Hay algún mensaje Esto supongo Las teles Eh Tirar Cuatro chicas A la papelera Tirar Cuatro chicas A la papelera Tirar Cuatro Chicas A la papelera Ah Tirar Cuatro Chicas A la papelera Tirar Cuatro Lemon bars De chica A la papelera A lo mejor Son formas desbloquear monedas secretas o algo, a ver una dos tres cuatro aquí no ha pasado nada ¿verdad? ¡eh, me han timado! ¡yo he tirado chicas a la basura! ¡y me recompensa por haber averiguado el enigma! ¡no! ¡uh! para pa pa, para pa 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 no, esto no funciona esto no está funcionando ¡tío, he resuelto el enigma! ¿dónde está mi premio? ¡el camino del héroe! ¿dónde está todo eso? ¡stil wall! ¡tío, el camino del héroe! ¿dónde quedó el camino del héroe? He resuelto el enigma Había que tirar chicas a la basura Nada, chicos Hay que tirar A ver, es que Es que si nos lo tomamos al pie de la letra Es tirar cuatro cabezas De chicas a la basura Dejadme en comentarios alguna teoría del enigma Obviamente si lo sabéis no digáis nada ¿Vale? Pero tirar chicas a la basura Tirar chicas a la basura Tirar chicas a la basura Cabezas de chicas a la basura A la basura Una cabeza de chica Nunca he tenido una cabeza de chica como tal Una cabeza de chica Una cabeza de chica Cabeza de chica Cabeza de chica No caigo, ¿eh? Y lo de Helpie, tío Golpear a Helpie Es en el boncabón Son pistas para logros Es que no te diría sentido ¿Por qué me irían a dar pistas de logros así? Sería muy random, ¿no? Porque hay 20.000 logros Porque me dan dos así de random Tiene que ser algo, tío Como monedas súper secretas O algo así O sea Tirar Cabezas de chica a la basura Cabezas de chica a la basura ¿Qué enigma más raro? ¿Qué enigma más raro? No lo sé Claro, aquí no había nada de chica como tal Tirar cabezas de chica a la basura ¡Qué rayada! Me está rayando, ¿eh? Me está rayando Me está rayando el coco, tú Tiene algo más No entiendo tus mensajes crípticos Y extraños Tú tampoco me ayudas, tío ¡Aaah! ¡Aaah! Y tú un pizarrito para calmarme Mucho mejor Increíble Cuatro cabezas de chica a la basura Vale Creo que vamos a ir a un nivel Donde Helpie nos va a ser de ayuda Vamos a ir a un nivel Donde Helpie puede que aparezca Y nos dé alguna pista Vamos a ir al nivel De ¡Ups! Vamos a ir al nivel De Scrap Baby Y curar a Helpie ¿Quién necesita un grado en medicina Cuando sabes cómo arreglar unas rodillas Magulladas? En fin Vamos allá, chicos Vamos al nivel De Scrap Baby Que no tenía ganitas Usa el Scanner Para ver Vamos Ya sabemos Ya vemos con la Helpie Si es que Profesionales, chicos Vale Mejor que me centre ¡Oh! Arrancó la cabeza de tu chica ¡Oh! Ok ¡Wow! Arrancó la cabeza de chica ¿Cómo? Great news Due to today's Successful salvage Pizza Oh, boy Ahora Cualquier cosa aquí Para los casados O Presto Aaaaaaah Pfff ¡Aaaaaaah! ¡Uh! Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa-pa ¡Vaamooos! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Un pegador! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡No sé suena! ¡No sé suena! ¡Te mato! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Oaah! ¡Uauh! 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 La ybarra Scap вами U members Que se mata ¡Uf! Se me sonde una tsunami creo Chicos, tenemos Princess Quest, tenemos Fucking Princess Quest, tenemos Fucking, fucking Qué locura Estoy muy contento Y esto confirma que pueden aparecer moleras en el modo difícil Aunque sea el mismo mapa Vale Tenía un problema de corazón antes que el piquió Mira Está todo como sucio, arañado Es como que está todo peor, tío Aquí hay más cosas No, tío Tiene una pierna Bueno, tenía una pierna emputada antes, tío Y tenía que poner una pata de palo Esto sería el gameplay trailer y lo acerté Acerté que iba a ser una pata de palo Qué genio ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, perdón, perdón, perdón Luego, luego, luego Pesado, tío, cálmate Oh my God ¿Por qué ha sonado eso? Vale, eh Scrap Baby Da miedo Da miedo Uf, vale Eh A ver, ¿qué te pasa, mijo? Uy, va Eso lo necesitaré ¿Lo voy a necesitar? ¿Hola? Oh, venga ya Va, ni de broma Voy a reiniciar esto Yo, ahí detrás hay una pared Y yo no llego a recoger esos objetos Si estuviera en la otra En la otra set up Sí Pero es que no estoy en la otra set up Vale, a ver, otra moneda Sería muy gris Soy un poco gris, ¿eh? Cuántas monedas, la verdad No, le falta una pierna Y tío Ah, qué asco, gente, tío Está muriendo, tío Qué asco Oye, la mesa que a veces está más amarilla, tío Será una super moneda ¿Qué te pasa? ¿Tienes...? ¡No! Problemas visuales No te preocupes, Helpy Yo tengo desinfectante ¿Podremos haceros en que griten Ni una sola vez? ¿Es fácil hacer eso? A ver, en plan ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Los sonidos están muy mal, tío En este juego Los que lo escuché detrás, tío Vale, lo puedo hacer esto Como con calma En plan así Oh, se puede hacer con calma Se puede tratar con Cariño a los pacientes Voy a ser un médico Profesional Perdón Fuera Vale A lo mejor amputarte la pierna va a doler y eso Pero bueno, no te preocupes Soy un doctor licenciado Gracias a mi aparato de futuro Vale Te voy a cortar eso Pero con muy Chocarillo y amor Cállate No te he tocado No te he tocado No te he tocado Mira el juego Quiero eso O no Vale Una piruleta A los niños les gustan las piruletas Venga, jepe Eso es Jepe, ¿puedes dejar de gritar cuando te estoy cortando una pierna? Por favor Qué pesado eres Qué pesado eres, tío Es que de verdad No calla, eh Oh, my, mamacita Y me cierra Y me cierra Vale, ya está, ya está No duele tanto que te amputen ¡Calpi! ¿Ves cómo no dolía tanto? ¿Ves cómo no dolía tanto que te amputas en la pierna? Pesado, eh, tío De verdad, eh ¿Ahora qué te pasa? No, en esta Aquí Ya le he cortado Ya le he cortado la pierna ¿Qué más quiere? Ah, la pata de palo ¡Arr! Eres todo un pirata ¡Ya! Bueno Eh, lo otro ¿Qué te pasa aquí, helpy, tío? ¡Hoy va! Es verdad Vi un logro que era Asustar a Scrap Lanzando Lanzándole un trozo de helpy O algo así Tío, qué guarrada Eh, vamos a hacerlo Voy a hacerlo de forma artificial Sin entrar a helpy Oh, no Me sirve Vale, eso ha servido ¿Manda lo logro? No lo sé No lo sé Luego lo miramos No estoy seguro Vale ¿Cómo curo eso? Ah, el típico desinfectante Lo tengo Helpy, lo tengo Soy profesional Ah ¿Qué cierta quieres? ¿De Rockstar Foxy? No, vale ¿De Rockstar Chica? ¿Cómo que no? Ah, pues esta te la comes Por listo De Rockstar Bonnie Vale Toto Esa me la quedo para mí Ahí estamos No, pero sí ¡Chaparro! Vale, 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 vale ¡Mira qué pierna más chanante! Ja Ah Me da igual Quiero jugar al Prince's Quest Tú come, gordo ¿Va? A ver Negligencia parental Perfecto Vale Te corto primero el brazo La pierna ¿Cómo? No, no No vas a perder la pierna Claro que no ¿Cómo vas a perderla? Oh my God Salió el anuncio, tío No me lo puedo creer ¿Puedes dejar de gritar tanto, hijo mío? Parece que te está amputando la pierna Vale Eh Hay que hacer speedrun de curarlo Porque grita mucho, tío Es un chillón, de verdad Se queja de todo Es un niño mimado, Helpie, tío Por favor, Helpie, tío Me das vergüenza ¿Te puedo escanear? ¿Cómo dices? ¿Sufros de severo rejuicio? No soy James Vale Amigo, tengo prisa Quiero jugar a la princesa Perfecto No se ha dejado Vale Eh ¿Qué más? Oh, ya está Ah, ok Vale Eh La pierna lo último Vale Esto lo sé desinfectar Y Te pongo una tirita Me da igual de qué Y te amputo la pierna Easy peasy Lemon squeezy Ah Vale Prométeme que no vas a gritar Esto se anda muy bien en el clavo negro Buena No 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 Ah Au Que te parta con la pinza Es bastante dramático, tío Uf Eh Chicos Eh Que hay un amigo ¿Por qué grita tanto Cuando le amputo la pierna, tío? ¿Cómo se queja, macho? De verdad, eh Qué pesado Helpie Hijo mío No le pueden amputar tranquilamente La pierna Vale Tiene un brazo roto Eso no sé curarlo El resto sí que sé curarlo ya Soy un médico licenciado Venga, Foxy Hoy estás de suerte Vale ¿Y la pierna cómo se cura, tío? O sea, el brazo roto Ostras Ese brazo está mal, eh Helpie Vale Ah, la escayola Ja Fácil Toma Qué fácil Venga, jefe Que te has portado bien Vamos Ah, no viene Vamos Acciente en el ball pit Vamos Puede haber dejado eso ahí Y hubiera sido increíble Vale ¿Qué te pasa, jefe, hijo mío? ¿Pero qué haces? Sí, hijo mío, de verdad Dos segundos sin morirte, tío ¿Puedes o qué? Vale El brazo de con herida ¿Cómo era? Vale Hay que tocarle Hay que medirle la fiebre Vale Está Toch Vale Si está toch Le doy las amarillas Que son Contra malaria La te pica malaria ¿Quién no? Wow ¿Quién no coge malaria hoy en día? ¿Verdad, Helpy? Ah, mucho mejor, eh Increíble Es que bueno doctor soy Vale Eh Brazo roto Te tengo cubierto Ja Y ¿La idea cómo era? Es que no estudié En realidad No soy doctor, Helpy Ah Oh, sí El palo Te pongo el palo Eh Y Oh Esto te va a doler un poco Vamos Piruleta Toma Está rica, eh Otra vez Vale Por favor No hagas eso nunca más Vale Me acuerdo de esta Era con el palo Te meto el palo Y te lo grapo Se mato Se mato Oh Tiene la rabia Y un infarto Vale Eh El infarto es nuevo No se me voy a curar El corazón Te han roto el corazón Helpy Te han roto el corazón No pasa nada Te tengo cubierto De la rabia Hijo mío Vale A ver La rabia ¿Cómo era lo de la rabia? Vale Fácil Te vacuno Am Am Ya Falta una pierna Epa Tranquilo Colega Oh no Escuba Gaming Escuba Gaming Y mi aparato De medicina Ups Y mi aparato Ah Curado Te quejas mucho Helpy De verdad, eh Te quejas mucho El corazón Ah Este es para el corazón Y como va Como va esto Helpy A ver Oh Ya veo Oh Oh Ok Vale O sea Esto da impulsos eléctricos Eh Oh Oh Ok Vale Mejor no lo uso Y ahora que escaneo Bueno Esto es fácil Amputar piernas Se me da bastante bien La verdad Yo te la amputo Helpy Yo te la amputo Ojo Yo te la amputo Ya está amputada Era para tanto Era para tanto Era para tanto Helpy Madre mía De verdad Encima Caníbal Tío Por favor Vale Nuevo No me la lías Una candy Una candy Venga Venga Come No me grites Vale ¿Qué le han hecho en el ojo? Ah Qué horror Toma Bobo Boba Eh Vale Neceso ¿Cómo le cambio un ojo? Ups Lo tengo que ver la gel La fiebre La fiebre Le voy a curar el ojo Así, tío Ay Vale Otra vez malaria Pero que el pido de TNT Es hijo mío De verdad Venga 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 Trábatelas Trága Muy bien Helpy Qué grande Si es que cuando te portas bien Te portas bien Vale El ojo Ya Ya sé Que Oh No Le voy a tener que sacar el ojo Venga ya Ah Helpy Esto te va Ah Es cocer un poquito Ah Ah Perdón, 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 perdón Es solo un ojo Es solo un ojo Es solo un ojo Todo el mundo pierde ojos de vez en cuando A todo el mundo se le cae un ojo de vez en cuando Helpy Te preocupes A mí también se me cae un ojo una vez Vale Eh Lo dejo Lo dejamos ahí, ¿vale? Y quiero un ojo nuevo Pues Oh Pues sí que hay un ojo nuevo Ah Como nuevo Ah, no A verla no te duele tanto, ¿eh? Solo Solo los nervios Helpy A veces pasa Oh, no Apuntaciones No, tío Gritas mucho Eres un gritón Helpy Lo sabías, ¿no? ¿Sabías que eres un gritón? Uf, luego quiero ver eso Antes de la prensa Después quiero ver eso ¡Helpy! Que no te he tocado ¿Cómo, cómo grita, eh? ¿Cómo se queja el desraciado? De verdad, eh Por favor Patapalo Y como nuevo ¿Otra más? Oh my god ¿Daño cerebral? No Ahora sí que va rápido Tiene bajo IQ Problema bajo IQ Ostras ¿Qué le pasa? Vale, si tiene daño cerebral Mira de esa cara Esa cara no es de alguien Que está muy bien, eh Vale Eh, a lo mejor ¿Cómo tiene bajo IQ? ¿No grita? Oh, oh Grita más Vale Mira, ya Ah, he perdido el otro ojo Tiene un ojo roto ¿Le puede haber quitado ¿Le puedo quitar el otro ojo? Mira, si me hubiera Tienes que quitarme los dos ojos Vale Eh, yo me colecciono Los miembros de Helpy Es divertido, ¿no? Coleccionar Unos coleccionan cromos Otros coleccionan sellos Yo colecciono Eh, partes Amputadas de Helpy Es Es honrado Vale Otro ojo Helpy ¿Hay un chip? ¡Fuera! ¡Me ha dado el logro! ¡Me ha dado el logro de lanzarle partes desmembradas de Helpy a Scrap Baby! Ja, ja No, tío Vale Eh, bueno, creo que da igual a quién Pero solo están aquí, creo Vale Eh, hay que cambiar el CPU ¡Hala! Bueno, el CPU La memoria esticó algo así Vale Ojo, no ¿Qué es eso? ¿Qué hay que cambiar la Helpy? ¿Qué hay que cambiar, hijo mío? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué te tengo que cambiar? ¡Ah! ¿Qué me va esto? ¡Ah! ¡Hepi! ¿Qué es esta cochinada? Yo no te voy a cambiar eso Ojo nuevo Vale Eh, ahora problema cerebral Oh, no ¡El papelillo! Vale Ah Vale ¿Cómo te arreglo? El abrazo primero El abrazo es fácil Sí, a eso lo hago Esto te va a doler demasiado ¿Vale, Helpy? ¡Ah! ¿Por qué haces eso, baby? ¿Por qué me haces sufrir así? Vale Eh Vale Solo tengo que abrirle el cerebro No te va a doler No te va a doler No te va a doler, amigo mío No te va a doler Ni un periquito No te va a doler Absolutamente nada, amigo No te va a doler Soy un médico licenciado Tengo ¡Ah! No tengo nada Ay, 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 ay ¿Qué vas a acabar como chica? ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Cállate! Un poco más, un poco más ¡Vamos! Ya, 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 ya ¡Helpy! Es solo el cráneo Es solo el cráneo No es para tanto No es para tanto Es solo el cráneo ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso es fácil! ¡Eso puede hacerlo! ¡Y el nuevo gorro de Halloween! ¡Ajá! Vale, eh... ¡Ah! Esto no debería dolerle, ¿no? ¿No debería estar como... Dormido? ¡Oh! ¡Se le quemó el cerebro! O sea, es como una copia A lo mismo Vale Esto... Esto para desayunar ¡Ah! Era así, ¿no? ¿O iba así? Nada, creo que no era así Iba de otra vez Pero me la ha puesto bien ¡Ah! Helpie, seguro que no... ¡Oh, my God! Helpie, seguro que no quieres Tu gran... ¡Oh, oh! ¡Eh! Está como nueva Helpie, seguro que no quieres tu... ¡Ah! ¿Casco? ¿De vuelta? ¡Ah! ¡Oh, be! ¿Eso estaba antes en tu cabeza? ¿Esto lo trajiste contigo? ¿No, verdad? ¡Nah! ¿Tú eras así, no? Helpie ¿Sí? ¿Sí? ¿Pestañé una vez? Sí, es que... Vale, qué grande Helpie Aunque esto te lo llevas de souvenir, eh Que no lo quiero esto en mi casa Guarrada, tío Um... 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 Luego te lo pongo para llevar una bolsa ¡Come, come! ¿Tále, cómo? ¡Vamos! Oh, ¿en serio? ¡Oh! 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 Ahora puedo ser, eh... Médico en todas las franquicias de Fazbear Entertainment O sea Claro, hemos terminado El apartado de medicina O sea, ahora soy certificado para curar en cualquier centro A ver, después de operar un cerebro Ya no sé lo más me queda, hijo mío Dame a Helpie, dame a Helpie, dame a Helpie Bueno, o Scrap Baby también me sirve bastante, la verdad Vamos a ver a Scrap Baby Y quiero ver cómo sale de la... De la... De la cortina, tío Quiero ver cómo sale de la cortina Vale, eh... Scrapie, Scrapie ¿Dónde estás, Scrapie? Madre mía, Scrapie, eh ¡Oh! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Mirad esa zarpa! Eso se cree que es lo que tenía en su estómago originalmente, tío Con la que atrapó Elizabeth, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira los patines! ¡Se ve brutal, eh! Scrap Baby, tío Creo que es el modelo más impresionante del juego, tío ¡Guau! ¡Increíble! Sin más Eh... Amo este modelo, tío Me encanta mucho como lo han hecho Chicos Vamos Antes de ir a Por eso Eh... Y eso Eh... Dejad que... ¿Qué se me ha desbloqueado? Nada, no era el final, vale Dejad que... Que vea cómo sale de la cortina Scrap Baby Me ha dejado con... Me ha dejado con mucha curiosidad De ver cómo es el jumpscare de la cortina, tío Me ha dejado con mucha curiosidad Cuando me pase toda la serie Subiré creo que una recuperación de todos los jumpscare al canal Puede que al canal de contenido variado O sea, al canal de FNAF RESOURCE Es que... Bueno, no es como... Es mi canal, ¿no? Pero... Es como... Fuera de lo que si llegáis Vale ¡Epa! ¡Ya te tengo dominado! ¡Te tengo dominado! ¡Te tengo completamente dominado! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Speedrun? ¿Speedrun de medicina? Efectivamente Vale, quiero ver cómo sale de ahí Lo siento, jolpita Te voy a... Te voy a hacer mucho daño Perdón ¡Guau! ¡Qué guapo! Vale Eso ha estado muy guapo, la verdad Eso ha estado muy guapo Y ahora ¡Give me the lore! Dame el lore Dame todo el lore Dame todo el lore Dame todo el lore Scott Cawthon Puedo soportarlo Puedo con ello Joink Hasta luego Joink Joink Oh Oh, oh, ya Paso No lo voy a meter ahí Por si las moscas Funciona Que quiero mi princess quest Funciona No, pues que No quiero ni probarlo Joink No, venga En serio Vale, es decorativa Va en serio No me lo puedo creer En serio es decorativa, tío Me voy a arrancar Me voy a arrancar el miembro viril, tío No, me lo puedo creer No, tío Inserto una moneda No puede ser decorativa Algo estoy haciendo mal, tío No No Es decorativo, ¿verdad? No, venga No Me acuerdo que meterla muy fuerte Ah, venga No me jodas Es decorativa En serio Va en serio Que es decorativa Oh, venga Por favor Va en serio Con toda ilusión No Como haya hecho esto Steel Wool Eh Eh Fue una en Twitter, eh No No, venga ya ¿Cómo que no? Me tienes que estar fastidiando Me tienes que estar fastidiando, tío ¿Es de pega? ¿Es de mentira? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es de mentira Tío Va en serio No me lo puedo creer, tío La moneda es real, tío De hecho Tiene como puntitos Como si le hubiera comido una termita Por un lado Es por eso que no me la admite Oh, venga Por favor Tío, eh Chicos Eh No quería dejar así el vídeo La verdad Quería pasarme en este vídeo El Princess Quest Pero es que parece que no existe Máquina de Princess Quest Ah Oh, venga Por favor 25 centavos Hijo mío Te estoy dando un token entero No me lo puedo creer O sea No me puedo creer Que Steel Wool Haya hecho Lo de inserte una moneda Y luego sea mentira O sea Me niego a creerlo Es que es el mismo Pero aquí veis Que tiene como una Una raja Tiene como una raja Lo de meter la moneda Pero aquí la raja Tiene como un palo ¿Lo veis? ¿Veis que tiene como un palo? Como si tuviera un candado O algo así No sé si es Si por eso no va A lo mejor es por eso Que no funciona No lo sé, chicos No lo sé Es que no será que lo dar A Candicalet Por si acaso Por si acaso No será que lo dar A Candicalet Es que claro Inserte una moneda En el mundo normal va Hay un botón y todo O sea Es Es imposible Steel Wool No haría esto Steel Wool No haría nunca esto ¿Será porque tengo que cambiar El idioma Al inglés O alguna Y mi moneda ¿Será porque tengo que cambiar El idioma A inglés O alguna Tontería De estas raras Tío No me la metas No me la metas Ahí la moneda No Insert coin Insert coin Tiene que haber una manera De meterla Tiene que haber una manera De meterla Tío No sé cómo se mete No sé meterla Tío No sé meterla De verdad No tengo ni idea Insertala Pone Tío Dime cómo Cómo se mete Desgraciado Métela Pero cómo Joder Mira Puedo poner Cómo es por dentro No Habrá aquí Una Un algo No tío Esto es un tema De verdad De verdad Tío Estoy muy Enfadado ¿Eso qué es Un bolígrafo? Chicos Lo siento De verdad Yo quería jugar En este vídeo A esto Pero No funciona Chicos La metería La metería En Candy Cadet Pero No me la quiero jugar Porque a lo mejor Me deja meterla En la princesa En la En el ¿Cómo sería? El viaje De la princesa 4 ¿No? Es que quest Es como El desafío ¿No? O la Tiene un nombre No me sale ahora Sería como Sí como La misión Pero no es misión Es como la aventura La El trial No me sale el nombre Ya sabéis En la aventura De la princesa 4 Pero no me deja Tío No me deja usar La coin aquí Chicos No os vayáis Vamos a mirar los logros Pero necesito que Sin ningún tipo De spoilers Los que os hayáis visto Si esto funciona En algún otro canal O lo que sea Dejarse en los comentarios Si esto es fake Si es real Y si es real ¿Qué tengo que hacer Para meterla? O ¿Cómo se mete? Porque a lo mejor Tengo que hacer algo Que No me estoy dando cuenta De cómo se hace ¿Vale? Así que No Así que Dejarme en los comentarios Algo como Pues G.Games Tienes que meter Todas las monedas En Candy Cadet Y luego te dejará Prince Squares Que puede que sea así O G.Games Tienes que hacer algo En el mundo normal Y luego Venir aquí Dejarme por favor Cómo se mete la moneda Porque no tengo ni idea De meterla Bueno a ver Si tengo idea Pero no entra El problema Es que Sé meter la moneda Pero no entra Porque En Candy Cadet Entra súper rápido Y fácil Pero aquí ni idea Tío En fin No lo sé chicos No tengo ni idea No tengo ni Ni la más Ni la más remotividad De cómo meterla O de cómo activar La arcada Yo que sé chicos Confío en vosotros Dejarme sin spoilers ¿Qué hago con la moneda? Si me decís eso Pues nada En el siguiente vídeo O la usaremos En Candy Cadet En Princess Quest Una de dos Creo que este es el último vídeo Del día Porque lo estoy usando Muy tarde Yo estoy ya cansado Os pongo que me sale Muy mal Dejaros con Con este sabor de boca Pero Más me sale a mí Que venía con toda la ilusión Pero bueno Así mañana Os despertaréis con ganas Del nuevo episodio Al menos chicos Pues nada Dejame en los comentarios Que ocurre Y en el vídeo de mañana Lo compraremos Vamos a ver los logros Tío Oh ¿En serio? A lo mejor está bug Pero no sé Por qué estaría bug O sea No lo sé No 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 tengo ni idea No No tengo ni idea Chicos Dejadme en los comentarios El El problema Decidme en los comentarios El problema La moneda se ha iniciado Sí Ahí está Vale No lo sé Dejadme en los comentarios Si No me digáis Si esto se resuelve Los que lo sepáis Pero si lo sabéis Decidme que Sit Es algo Y los que no lo sepáis Decidme Cuál es vuestra teoría De eso Decidme vuestra teoría De eso Y vuestra teoría De eso Y vuestra teoría De esto Y vuestra teoría De Cómo se juega esto ¿Vale? Porque no tengo ni idea Eh Vale Dejadme en un momento Dejadme en un momento Lo De los logros Eh Bueno mira tío Cómo se suda eh Con las gafas Es que da un montonazo De calor Vale Eh Dejadme en un momento Los logros Y dejar que también Mire un Momentito En el traductor Que es quest Porque ahora me he quedado Con la rayada mental La búsqueda Como La búsqueda La búsqueda La La Si la búsqueda La búsqueda De la princesa Pero es que En español se traduce muy mal Porque quest Es como más aventura ¿No? En plan la aventura Pero como necesaria Como la misión Como la misión Es como misión La 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 misión De la princesa Pero Es que quest Es complicado Es complicado Traducir Eh Traducir quest Es complicado Es Es complicadete Eh Por lo que estoy leyendo Depende del contexto Es o aventura O misión En lo de la princesa Es más misión Porque sabemos un poco Eh Lo que viene siendo el lore ¿No? Y que Sabemos que la princesa Pues está ahí Por algo que tiene que hacer Importante Que es derrotar a Glitchtrap No sé cómo será El cuarto Pero En el tercero No termino la cosa Eso está claro Eh Si es que se puede jugar Claro que si no Sería muy triste No se pueda jugar Eh Pero bueno Vamos a ver los logros Chicos Aquí está Eh Nunca lo sabrás Si no lo intentas Lanza partes de Helpy A la amenaza animatrónica El 12% Ya tenemos 20 de 36 55% Pues nada chicos Eh Disculpadme Por dejar así el vídeo Pero No tengo ni idea De cómo continuar Pues sin nada chicos Nos vemos mañana Eh Está subido Es una campanita Para que os notifique Porque o haremos eso O O más historia De Candy Cadet Que creo que ambas cosas Molan un montonazo Así que Muchas gracias por el vídeo Hasta el final Y nos vemos En la próxima Adiós